Vamos, sigamos descubriendo, sigamos repartiendo cariño de amor Vamos, todavía cantando, todavía gritando, todo en el corazón Vamos, sigamos disfrutando, no te andes enojando por cosas sin razón Como me hablas de aventura, como engañas con un cuento Siento una criatura que va saltando y sonriendo No me saques del momento que la estoy pasando Vamos, sigamos descubriendo, sigamos repartiendo cariño de amor Vamos, todavía cantando, todavía gritando, todo en el corazón Cuando me encuentras contento y me llamas un chiquillo Lo que hiciera fuera cierto, el reír es lo más sano Y yo no quiero ser hermano de una triste seriedad Vamos, sigamos descubriendo, sigamos repartiendo cariño de amor Vamos, todavía cantando, todavía gritando, todo en el corazón Yeah Y vamos, todavía cantando, todavía gritando, todo en el corazón Y sigo extrañando mi cronito, mi trujito bonito, aquí en mi corazón Y quiero sentirme más serrano, un cholo bien peruano Vamos, trate mi amor 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 Vamos, trate mi amor